Como ya es habitual, el Colegio Público Amadeo Tortajada de Mislata se ha sumado a la conmemoración internacional del Día de la Paz. Este centro educativo, desde hace muchos años, celebra este día realizando actividades destinadas a concienciar a la infancia sobre las situaciones que padecen los países que se encuentran en situaciones de conflicto o guerra, hoy en día Ucrania o Siria. El Colegio celebra este día como culminación de toda una serie de actividades que se llevan celebrando durante toda una semana, dentro del centro educativo, que tienen la finalidad de concienciar desde una edad temprana sobre los valores humanos y la importancia de la paz. Hoy, día 30, hemos celebrado el Día de la Paz y ha sido la culminación de toda una semana pasada dedicada a actos referentes a la paz. Hemos hecho unas gorras que han hecho los propios alumnos con alusiones a la paz, hemos trabajado en las aulas lo que es el espíritu de Gandhi, que fue poco más o menos el precursor del Día de la Paz, y hemos preparado la canción que habéis visto y que podéis ver en internet para que la bailaran, predicando siempre la paz y la tolerancia cero ante la violencia. Y por último, hemos hecho unos poemas que habéis visto con los alumnos de sexto, alusivos a la paz, con la finalidad de que los alumnos se mentalicen de que hay conflictos, obviamente tienen que haberlos, pero nunca solucionarlos con violencia, siempre con paz, con diálogo, y como han dicho los alumnos muy bien en los poemas que han hecho, los 365 días, no solo hoy que es el Día de la Paz. El 30 de Xenera es insuficiente, es 360 sin 10 del año millón. Este día de celebración que se repite cada 30 de enero y como conmemoración de la muerte de Gandhi, se celebra en el colegio interpretando canciones que reivindican la paz y soltando palomas como símbolo de esta, congregando a todos los alumnos del centro que ascienden a casi 600. Los estudiantes encargados de soltar las palomas han sido los representantes de cada clase de sexto de primaria, ya que estos alumnos se encuentran cursando su último año en este centro. Además, como anécdota, uno de los colombaires que han prestado las palomas para el acto había sido alumno de la Madeo Tortajada años antes, y recordaba como él mismo había celebrado el Día de la Paz en este mismo centro cuando era niño. ¡Un, dos, tres! Aparte de todo lo que os hemos dicho, en el área de plástica hemos hecho dibujos alusivos a la paz y además hemos hecho canciones en inglés, como la de John Lennon, la han trabajado también en las aulas para el Día de la Paz. En definitiva, una acertada medida que este colegio del municipio seguirá desarrollando y que tiene la finalidad de que los chicos y chicas que se formen allí persigan la paz no solo un día, sino los 365 días al año. ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Hola! ¡Hola!